¡Golpea desde los cienos! No me fui. ¿Qué pasó? Nos gustó el gol y me metió y me iba con el Cod Grisito, amigo. La maquí. Y la ulti Darko? No, no, no. Me la guardé porque digo, bueno, me lo puedo llegar a solear. Y no, no. Pasó. Grinidarko, por favor. Ahí me derrumbé, ahí me derrumbé con el...